Muy buenas chavales, bienvenidos a este nuevo episodio, pero antes de todo hay un pequeño cambio, le hemos quitado el silenciador en esta misma clase, le hemos puesto un cañón que aumenta un poco el alcance y también el daño, solamente eso, sigue todo igual, la mirilla, las ventajas, las rachas, es lo mismo, solamente la diferencia que hay, que no teníamos silenciador en esta partida, no tenemos silenciador y en las otras si tenemos silenciador. Oh, pum, bueno, me ha matado, me ha matado, ya pues nada, a partir de ahora ya no me matan más en la primera baja, empiezo mal, pero bueno, algunos a lo mejor incluso habéis tirado del cable sin matar al principio, pero hay que ir a dolor ahí, me hago un 37-1, esta partida es muy buena y digo, ¿cómo me hago tantas bajas? Ok, ahora mismo pues ya no me matan en esta partida, ¿y por qué? Porque me vi moviendo, llevo maratón y tengo que correr mucho, aquí podéis ver, vamos por aquí, tiramos eso, no paro de mirar por aquí, por un lado, para otro, no hay nadie, pues salto por aquí, miro mucho el mini, va para arriba a la izquierda, lo miro muchísimo, y me voy donde no haya ningún puntito azul, que los puntitos azules son los de nuestro equipo. Mira, ahí hay uno, pero ve un punto rojo a la izquierda y digo, ¿dónde estás? Aquí está, lo mato porque si ve al otro me mata y cojo las chapitas. Me tumbo ahí, consigo un paquetito, sí, sí, habéis visto que este vídeo lo habéis visto ya ante ustedes, este pequeño clip. Consigo la humillación y vamos a la siguiente chapita. Toma, cuchillazo ese camperuzo. Uy, 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 casi me matas el... La C4 que había aquí y miro por aquí, mire, mire, lo miro por allí, pero no voy a ir... Ah, sí, ahora sí, le he hecho un pequeño ahí desvío, me vi como un poblado y luego retrocedo y me iba a donde estaba el otro tío. Venga, venga. Vamos, 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 go, go, go. Sigo avanzando por aquí, intento evitar las zonas amplias, me vi por los caminitos. Pero creo que no. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tiene que haber alguien, sí, no, no, sí. Ve un puntito de rojo que está a la izquierda. Vamos a intentar ir a por ese puntito. Toma ya. Perrito. Y el paquetito todavía no la... Toma, 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 toma. Ahí va. Vamos a la siguiente chapita. Porque no solamente hay que matar, sino hay que capturar chapas. Vamos 16 y 15. Está la cosa muy, muy, muy justita. Y mira que he cogido una espalda chava, pero el paquetito no ayuda a nada. Ahí va. Chapita. Uy, uy, me ha asustado. Me ha asustado. Ve, como podéis ver, como es un montante, siempre rodeando el mapa, nunca por el medio. Siempre rodeándolo en baja confirmada, es lo mejor. Tiramos el helicóptero. Ve, rodeo el mapa. Y así cojo los enemigos por la espalda, así un desprevenido. Vamos por aquí. A ver si encuentro a alguien más. Ya hemos conseguido... Uy, por detrás veo un punto rojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, toma. Hostia, se ha cargado el perrito, pero bueno. Tú vas cayendo. Chapita. Toma, 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 toma. Otra chapita más. Cojo el franco. ¿Dónde está? Vamos a irnos con la que tenemos seleccionada. Toma. El helicóptero se ha cargado otro. Y me han disparado, me han disparado. Va a salir el mapa porque lleva silenciado. Toma, entra la gatita. Ahí campeando. No sé por qué. Pero la gente se está mucho tumbando. Paquete de ayuda listo para entrega. Baja confirmada. Baja confirmada. Hostia. Baja confirmada. Baja confirmada. Uh, el punto respawn aquí enemigo. Uy, uy, uy. Ahí, toma ya. Toma ya. Uh, qué bueno, qué bueno. Un fallo del juego. Han reaparecido aquí todos los jugadores. He cargado todo. Ya tengo dos paquetes de ayuda. Sí, sí, es posible tener dos paquetes de ayuda. Baja confirmada. Vamos a tirarlo por aquí. Pero vamos a tirar antes el grifo. Pero el paquetito de ayuda mejor. Sí, el paquetito de ayuda. Me quiere que voy a tirar el grifo. Pero el paquetito de ayuda. Como tengo dos. Su despliegue de centinela está listo. Un centinela. Lo ponemos aquí. Ahí va. Toma, toma, toma. Toma, toma. Baja confirmada. Vamos a ver. Baja confirmada. Chapita. Vamos a seleccionar chapita porque hay que ganar la partida. Vamos a ganar. Y vamos a tirar el paquetito por aquí. Aquí. Por detrás del helicóptero. Ahí no, que se puede caer el agua. Lanzamos el paquetito. Que he conseguido. Que es el grifo, grifo, grifo. Toma. Se la ha cargado las helices. Aquí lo... Digo, aquí seguro que me lo veía a matar las helices. Ahí, ya. Ha traspasado el paquete. Ha caído como antes, os podéis ver. Pero el grifo se destruye. Ya sabéis que las helices esas son muy malas. Otro grifo, menos más. Uno por otro. Uy, se han cargado el centinela. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Hostia. Ahí va, ahí va, ahí va. Mi víctima. Venga, venga. Venga, chocero, vamos. Vamos por aquí. Ahí va. Toma. Otro hind. Tiramos el hind. Y tengo por aquí el grifo. Que vamos a tirarlo, pero desde allí no. Desde aquí, desde aquí. Ya tenemos aquí el grifo. Recuerden que estamos jugando con la captura de PlayStation 4. Actualmente no se puede jugar con ninguna capturadora. Porque no lo pillan, no lo pillan. No se puede ver. Y entonces al no verse atrás de la capturadora no se puede grabar. Nada. Ni por HDMI y evidentemente por componente. Porque no hay opción de componente en esta confesión. Ya estamos en la generación Full HD 4K. Y es lo que hay. Olvidaros ya del 720p. Tenemos otro grifo que no lo regala. Me he sacado ya tres grifos en esta partidita. Venga, vamos, vamos. Vamos a sembrarlo. Toma. Toma ya ahí. Toma ya ahí. Venga, venga. Cogen las chapas, señores. Cogen las chapas que yo no puedo coger chapita. Y vamos ahí muy a saco, como podéis ver. En esta partida muy a saco. Hemos ido. Y estamos yendo. Joder, no muere. Necesita dos misilacos. Venga. Muere ya, coño. Ahí va. Venga. A por el siguiente. Este mapa es un coñazo porque con el grifo. Si te vas un poquito alto ya se pierde la señal y muere. Y te chocas. Y vas un poco bajo, te chocas con los árboles. Como tienes un misil cerca, revientas el ese. Coño, qué malo soy. No se escapa. No se escapa. Toma, ese no. Tú no te has escapado. ¿Y tú? Tampoco. A ver si se escapa. Avanzamos por aquí. Venga, venga, chavales. Ahí va. Con las chapitas. Ya sí, ya ganamos. Ya queda poco y vamos mucho de diferencia. Seguimos por aquí rodeando el mapa. Como hemos comentado. Que es lo mejor. Y cara a cara con este subfusil. Para mí es el mejor subfusil. Le he quitado el silenciador y le he puesto un poquito más de daño a larga distancia. Por si las moscas. Toma ya. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Toma ya. A media distancia. Toma. Me pongo un tirito. Van muy bien. Para mí es el mejor subfusil del juego. Y nada. Esto está terminando. Espero que os haya gustado este episodio. En la descripción veréis los demás episodios. O capítulos. Como me queráis llamar. Y bueno. Si os ha gustado el like. Y si no estáis suscritos. Suscribiros. Así nos podéis seguir. Hasta la próxima, chavales. ¡Suscríbete!